Baiano, Baiano, Baiano 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 Baiano Baiano, Baiano Baiano, Baiano Baiano, Baiano Baiano, Baiano Baiano, 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 Baiano Baiano, 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 Baiano Baiano, 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 Baiano Baiano, 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 Baiano Baiano, 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 Baiano Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, Amén. 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 Y yo creo que los con ustedes dieron todos. Pero their parents y habían tenido salas de sus hijas. Cómo lo podemos hacer, no podemos hacer. Cuando nos hablamos del ministro Omar Gheye, nosotros nos hablamos de su madre, se llamaban a la commisión de Bambilar, a su padre de su madre de San Galkam. Nos hablamos de su madre. Los que nos hablan a los juegos, y a la madera que se d quotes corrida hace partir de juicio a un la minute enったro ネ guerra эта misma es verdad b�m DE SAJA increasing lo que yo les hago todos y a muchas esperanzas la condredita la cordillera los derechos de los otros A lo que sea, nosotros necesitan el dinero y la gente hace mucho. Así que el Señor de los que realmente creen es la palabra de los romanos, así que nosotros les conviv brightness a la vida. Además de todos, nosotros nos convirtamos a la vida de los romanos que nos hanes. Los que nos hanes le sol es, que nos hanes leяет mucho. Nos hanes leит a la vida mas en la vida de Dios, y nos hagas a la vida de los romanos. Estamos en la música y nos hanes le umas, La mayoría de los átropos de las personas nos pasắcamos, y si se han estudiado, lo que se ha estudiando, ¿sabeas que seguimos más o menos eso? En fin de todas esas personas, todas las personas, todos los días, son C-jaras y están pues no es más enorme. Si tú te ponienes aquí conmigo, cuando en el canal se han regresado a 13 horas después de las 14 horas, ya que ya lo que dije antes. Y trabajó todo el grupo de Tundu Djamder y a toda Swayo y en la entera, donde a laverte por Béiti, en nuestro arsenal. Porque por si yo yo también peux esperar que no podamos. Entonces, ¿qué es el Tundu Djamder? Leiron a una dona de Mand Dawn. Y nosotros, ¿qué es el Tundu Djamder? Lo que se desce el águero de Tundu Djamder? Yo no me puedo hacerlo. Además, los demás niños se han convertido en un libro. Así que se hagan un poco de tiempo en un poco de tiempo. Salam aleykoum. ¡Gracias!